ensayos de los 15 en Siloé, Cali, Colombia ensayando el Vasco en el Vasco de los 15 acá en el Barrio de Reyes de Mayo en Siloé problemas de energía también hay en el Barrio de Reyes ensayando el Vals en la calle en el Barrio de Reyes ensayando en la calle el Vals para unos 15 años acá en el 13 de Mayo Siloé, Cali, Colombia en el Barrio de Reyes en el Barrio de Reyes en el Barrio de Reyes de la Casa 2 del Barrio de Reyes Bien, vamos a la casa. 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 Bien, vamos a la casa.